No lo llaman, te ojo Si fue ella en tu hora esta noche Yo quisiera que estés solo contigo Baby, te busco después de las doce No hay problema si te olvidas de todo Porque lo vamos a calentar sin necesidad prender Y aunque suene en celular, tú no lo quieres entender Mañana vamos a olvidar de lo que hicimos ayer Pero como esta noche, baby, otra no va a da Y aunque suene en celular, tú no lo quieres atender Porque como esta noche, baby, otra no va a haber Hoy nos vamos a calentar sin necesidad prender Mañana vamos a olvidar de lo que hicimos ayer La puse a dictar, lo hicimos en el auto, se empañó a cristal Se le fue lo buena pa' fumar, los días siempre nos van a acumular Yeah, yeah, la puse a enrolar Ah, ah, ya, órale tú que no quieres parar Dentro del auto quedamos encerrados Y todos sus brazos me harán olvidar Cuando me retiro, le tiro a quien mira mal Tiene ropa estilo, pero le queda normal A su cueva le tiro, se lo tomo personal Baby, ya ni me lo he costado para cruzar Somos la envidia de todos Baby, que se juegan todos Me tiene dándote like En casi todas tus fotos Quiero otra noche pa' mí Yo quiero que estemos solos Baby, tú encima de mí Moviéndose todo Porque nos vamos a calentar Sin necesidad prender Y aunque suene el celular Tú no lo quieres atender Mañana vamos a olvidar De lo que hicimos ayer Pero como esta noche Y otra no va a ver Y aunque suene el celular Tú no lo quieres atender Porque como esta noche Baby, otra no va a ver Hoy nos vamos a calentar Sin necesidad prender Mañana vamos a olvidar De lo que hicimos ayer Me mira en los ojos Y ya sabe su destino Sabe que conmigo Tiene un mundo clandestino Hacemos el amor No importa los vecinos Si escuchas lo grito Ve de por qué ya se vino Ella es como una fantasma Yo soy como el vino Formamos el buroto Si conmigo la combino Baby, olvídate de él Es un cretino No soy como él Yo sí cumplo lo que digo Me levanté Con ese culo en mi cama Tanto calor Que ahora prende mi llama Mientras lo hacemos Mi nombre reclama Vamos pa'l mall Cuando tiene ganas Y aunque no somos iguales Contigo disfruto el momento Sabe que no hay quien la iguale Ella contenta y yo contento Siempre me busca si sale A ese bobo Contale lo nuestro Baby, mentirle las caras O si no, dile lo nuestro Cuando a ti te dé las ganas Le contamos el resto Fumando marihuana por la city Si viene conmigo porque sabe que es creepy No olvides de él Porque siempre estamos chillin' Botella de rombo Botella de whisky Botella de spray Partida en la Mitty De esas mujeres que no andan sin creepy Bebe, te busco, se andan por la city Buscando la code en un farmacity Fumando weed por toda la city Viene conmigo porque siempre es creepy Todos los fines ahora están repeat Bloquea el celu y apaga el wifi Fumando weed por todo No olvides de lo burro Un мужico Que no hay quien fuera Supre Loточ PHILF